En este video te voy a enseñar cómo puedes actuar frente a una crisis financiera, ya sea de deflación o inflación. Al final de este video vas a saber qué pasos seguir para proteger tus ahorros, tu trabajo y a toda tu familia. Empecemos. En este video resumiré un libro llamado Camino a la Ruina. El plan secreto de la élite global para la próxima crisis financiera. Este libro explica cómo va a terminar esta crisis y qué puedes hacer para protegerte. El libro está escrito por Jim Richards, un economista muy reconocido. El nombre del libro suena como una teoría de conspiración. Para entender por qué Jim escribió un libro así, debemos entender quién es él. Además de ser un economista y científico durante muchos años, ha trabajado como abogado con un grupo de personas de élite que dirige las organizaciones financieras más poderosas de todo el mundo, como el Central Bank of America, o sea la FED más conocido como el Fondo Monetario Internacional, la FED. Cuando ciertas leyes son aprobadas, es muy difícil para una persona común entender las implicaciones. Pero como abogado y economista, Jim puede ver el propósito y los efectos en la economía mundial. El autor dice que las élites globales tienen un plan, y este plan no te involucra a ti. Implica tu riqueza. Para muchas personas, las élites globales son un grupo de personas misteriosas que usan sudaderas con capucha y se sientan alrededor de una mesa redonda para discutir el futuro del mundo. Pero según el autor, la identidad de estas personas no es ningún secreto. Son los dirigentes de los bancos centrales de los países, ministros de finanzas y académicos incluso los nombra en este libro. El autor nunca hace una declaración que no esté respaldada por la ciencia, y eso me encanta. Los datos y la evidencia son cruciales para él. Este libro tiene tres partes. Número uno, ¿por qué estamos en crisis hoy? Número dos, ¿cómo terminará todo y cuál es el juego de las élites? Y número tres, ¿qué acciones puedes tomar para protegerte de una crisis? Primer punto, ¿cómo comprender por qué estamos en problemas financieros? El autor analiza dos crisis que ocurrieron en el pasado cercano, pero no una crisis que tú sepas. Por ejemplo, se trata de la crisis del 2008 muy famosa, y también de la crisis de 1998. Muchas personas saben lo que pasó en 2008, pero ignoran lo ocurrido en el año 1998. En este año, uno de los mayores fondos de cobertura, llamado la gestión de capital a largo plazo, hizo muchas inversiones riesgosas en el mercado de derivados, y estaba a punto de causar una crisis financiera. Cuando Wall Street y el Banco Central de América se dieron cuenta de la gravedad del problema, tuvieron que salvar el fondo de cobertura. De lo contrario, los principales bancos colapsarían bajo el efecto dominó. El autor fue una de las personas en la sala que realmente hizo el trato para evitar el choque. Jim dice que el mundo estaba a horas del colapso importante más grande del mundo. La causa principal del accidente fueron los derivados, pero seguro ahora me preguntas, Luis, ¿qué demonios son los derivados? El mercado de derivados, en pocas palabras, son solo formas sofisticadas de juego. Por ejemplo, digamos que le pido prestado 10.000 euros a un amigo. Una vez finalizada la transacción y firmada toda la documentación correspondiente, yo te llamo a ti y te digo, Por si no lo sabías, esta fue la razón por la que colapsó este tan odiado personaje en la tan famosa serie El Juego del Calamar. Por eso mismo, él perdió todo su dinero por los derivados y los futuros. Si hubiéramos aprendido la lección de 1998 y hubiéramos eliminado los derivados, no tendríamos un colapso en 2008. Pero como sabemos, esto no sucedió y el resto es historia. En 2008 el problema era mucho mayor, por lo que la Fed tuvo que intervenir y salvar a los bancos y las principales instituciones financieras. La Fed redujo la tasa de interés a 0% y aumentó su balance de 850.000 millones a más de 4 billones de dólares. Después de la crisis, si redujeran su balance general al mismo nivel y aumentaran las tasas de interés, diría, ustedes son grandiosos. Se endeudaron para salvar el mundo y cuando la crisis llegó, ustedes la pagaron. Pero no sucedió así. Al igual que la gente común, los gobiernos también toman prestado en los malos momentos y lo devuelven en los buenos tiempos. Pero parece que nos olvidamos de esta simple regla. Para decirlo de otra manera, por ejemplo, en 2008 el paciente tuvo por ejemplo un ataque cardíaco y el médico usó todo el medicamento, pero luego no. Dicho medicamento no fue repuesto. Hoy la salud del paciente es mucho peor que antes y el médico no tiene medicamentos. Algunas personas dicen, ¿cuál es el problema de todo esto? Detuvimos el colapso del 2008 imprimiendo dinero. ¿Por qué no deberíamos imprimirlo otra vez? No hay problema, impriman tanto como deseen. Bueno, es cierto que no hay oro o plata que respalde ninguna de las monedas hoy, pero hay una cosa importante detrás de cada moneda en el mundo y es la confianza. La única razón por la que aceptas dólares, euros o pesos es porque confías que en cuanto vayas a comprar algo, el casero te lo aceptará bajo esa moneda. Pero si siguen imprimiendo más dinero, las personas eventualmente perderán la confianza y la confianza es algo extremadamente frágil. Una vez que se pierde, no se puede recuperar. Si sigues imprimiendo, la gente dirá, no me siento cómodo con lo que estás ofreciendo, quiero deshacerme de esto y dame algo tangible. Ahora bien, podrías decirte a ti mismo, esto es estúpido, ¿por qué no hemos aprendido las lecciones? ¿Por qué seguimos haciendo las mismas cosas? Según el autor, una de las razones principales es que los modelos económicos que se utilizan hoy están totalmente desactualizados. Si utilizas el modelo incorrecto, siempre obtendrás el resultado incorrecto. Si los modelos desarrollados, formados por Keynes, funcionaban, eso no quiere decir que funcionarán hoy también. La economía es una ciencia y en la ciencia las cosas cambian constantemente. Newton fue uno de los mejores pensadores, pero muchos años después, Einstein demostró que su teoría era totalmente errónea. Esto no significa que debamos ignorar por completo a Newton. Para la época, la teoría de Newton era lo mejor que podíamos tener. Del mismo modo, la teoría keynesiana podría haber funcionado bien para su época, pero ahora no es así. Y por eso no podemos culpar a Keynes, solo podemos culpar a sus seguidores. Te daré un ejemplo donde puedes ver por ti mismo cómo algunos de los modelos están desactualizados completamente. Por ejemplo, cuando estudiábamos en la universidad aprendimos sobre la curva de Philips en el curso de Macroeconomía o Economía Avanzada. Según la curva de Philips, existe una relación negativa entre el desempleo y la inflación, lo que significa que cuando el desempleo baja, la inflación puede subir, pero no es así la mayor parte del tiempo. Puedes observarlo tú mismo si observas la economía actual. Punto número 2. ¿Cómo va a terminar la crisis? Los mercados financieros son sistemas dinámicos complejos, como los que vemos en la naturaleza, como los terremotos. Cuando ocurre un terremoto, se debe liberar energía. No puedes detener un terremoto cuando está sucediendo, pero por un segundo imagina que podrías hacerlo y detener el terremoto. Si pudieses detenerlo, entonces la energía no desaparecería, simplemente se quedaría ahí y finalmente se liberaría. Lo mismo se aplica a los mercados financieros. En 2008 detuvimos el terremoto financiero en el medio, pero eso no significa que la energía desapareció. En algún momento será liberada. Como puedes ver, cada crisis se hace más grande que la anterior. En 1998, Wall Street salvó el fondo de cobertura. En 2008, el Banco Central salvó a Wall Street. Ahora la pregunta es, ¿quién va a salvar al Banco Central de imprimir tanto dinero y de su deuda? Jim nos cuenta que la única organización que queda con un balance limpio que puede salvar al Banco Central es el FMI, es el Fondo Monetario Internacional. Las élites globales saben que el sistema es inestable y eventualmente colapsará una vez que las cosas comiencen a ponerse feas, lo que parece que ya está sucediendo. Intervendrán esto para implementar su rescate. En primer lugar, todo el sistema se va a congelar, incluso la cantidad que puedes retirar del cajero automático. Se limitará a una pequeña cantidad solo para comprar alimentos y gas. Una vez se abre el sistema, no tendremos dólares como una moneda mundial importante. El dólar será como cualquier otra moneda local, como el peso mexicano, por ejemplo. Ahora te preguntaré, ¿cuál será la moneda principal si el dólar pierde su posición mundial? La respuesta es la moneda del FMI llamada DEG-DEC, que son las siglas de Derechos Espaciales de Giro. El DEG también se conoce como una moneda mundial y el propio FMI se conoce como un Banco Central Mundial. El autor dice que el objetivo de las élites es crear un orden mundial, o sea, un gobierno mundial, una fiscalidad mundial, una moneda mundial. Saben que su plan no es muy popular y han estado construyéndolo pieza por pieza desde 1969 cambiando la legislación. En condiciones normales ninguna nación estaría de acuerdo en entregar sus poderes a un gobierno central, especialmente Estados Unidos. Pero una vez que haya caos y sangre en la calle, el pan de las élites se presentará como la mayor solución. Por cierto, el debilitamiento del dólar es parte del plan. Estados Unidos es la nación más fuerte y no querrán renunciar fácilmente al control. Pero una vez que el dólar caiga y la crisis golpea al país, la gente va a querer una solución. En tiempos de guerra la gente quiere gobiernos centrales para que se calme absolutamente todo. Esta vez no tendremos una guerra de disparos, pero sí tendremos una guerra financiera que es mucho peor. Las guerras financieras afectan a todos los países, a todas las ciudades. Entra en cada tienda, en cada casa. Si esta solución funciona y el DEG se convierte en la moneda de reserva, será bastante inflacionario. Si no funciona, entonces existe la posibilidad que volvamos al estándar de oro. Pero personalmente dudo mucho que esto suceda. Y por la siguiente razón pienso así. Si eres dueño del restaurante McDonald's en el centro de la ciudad, ¿serías feliz si alguien abre un KFC justo al lado? Del mismo modo, los bancos no estarían felices con el patrón del oro porque limita sus negocios. Antes de pasar a la parte 3, te agradecería un like y que te suscribas siempre que el contenido te aporte valor porque créeme que hacer estos videos no es nada sencillo. Punto número 3. Finalmente, en esta parte te diré la estrategia de Jim para proteger tu dinero. Si definitivamente hay inflación, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Comprarías oro, plata o tierra? Por otro lado, si hay deflación, ¿qué harías? ¿Conservarías más efectivo y comprarías bonos? Jim dice que estamos al final del cuchillo y no sabe cuál vendrá, si una inflación o una deflación. La estrategia se llama estrategia de barra con pesas. Atención. Como sabemos, una barra cuenta con tres partes, peso a la izquierda, peso a la derecha y una barra central. Un lado de la barra debe contener activos inflacionarios como el oro, plata o tierras. El segundo lado debe contener activos deflacionarios como bonos del gobierno. Y finalmente, el conector del medio, o sea la barra, es dinero en efectivo. Muchas personas creen que quedarse con dinero en efectivo en una crisis es malo, porque no tienen rendimiento. Pero según el autor, debes tener efectivo por tres razones. Número uno, el efectivo es una cobertura para la deflación. Durante la deflación, el valor del efectivo aumenta. En segundo lugar, reduce la volatilidad en tu cartera de acciones. Si un lado de tu cartera cae, pues tienes dinero para poder hacer un mejor promedio y comprar a un valor mejor tus acciones. Obviamente asumiendo que supiste comprar acciones adecuadas o ETFs. Además, tú podrías salir de compras si todo va de mal en peor. Número tres, el efectivo te da opciones. Si ves que se acerca la inflación o deflación, puedes girar fácilmente al lado opuesto. Por cierto, Warren Buffett es conocido por siempre tener una gran cantidad de efectivo en su cartera. Espera el accidente y compra a precios ridículamente baratos, empresas muy buenas a una cotización increíble. Muchas personas ganan mucho dinero, pero no pueden conservarlo. En el libro justamente hay una historia que dice que las personas reservan su dinero por muchos años. Cerca del final, Jim recuerda una cena con una vieja familia italiana adinerada. Esta familia preservó su riqueza durante 31 generaciones, durante más de 800 años de antibajos en el mercado. Atravesaron epidemias, pandemias, la peste negra, guerras nacionales, dos guerras mundiales. Y Jim hizo la pregunta que todos quisiéramos hacerles. ¿Cómo mantiene una familia su riqueza durante tanto tiempo? Parece mentira, debe haber algún secreto. Y la respuesta de la familia fue un tercio, un tercio y un tercio. O sea, tres tercios. Un tercio en bienes raíces y tierra, un tercio en oro y un tercio en arte valioso. Para una persona común como tú y yo puede ser difícil comprar arte de museos famosos, pero el oro y bienes raíces sí están a nuestro alcance. El autor recomienda tener el 10% de tus inversiones en oro y plata. Y recuerda, bienes raíces no quiere decir simplemente comprar un departamento o una casa. Puedes invertir en la bolsa de valores en el sector de bienes raíces. Para ponerte en contexto, todos sabíamos que vendría una crisis en el año 2020. Bueno, las personas que estudiamos la historia sí, porque sabemos que en el año 2000, 2008 y 2020, ¿qué tienen en común? Pues que las crisis pasan cada 10 o 12 años aproximadamente como podemos ver. La crisis de 2020 solo aceleró lo que ya se veía venir. Cuando muchos inversionistas le ponen dinero a modelos de negocios malos, pues esto crea corrección. Si los inversionistas hacen crecer a una empresa zombie, pues llega un punto insostenible y es ahí cuando se produce el crash y toda la economía cae muy dramáticamente, porque esto supone un efecto dominó de caída tras caída de empresas. La pandemia combinada con la caída del petróleo generó que la economía caiga a niveles críticos, pero todo fue salvado por la Reserva Federal y los gobiernos centrales. ¿Cómo? Pues endeudando más a los países y como ya te di el ejemplo de las empresas zombie que tienen inversionistas inexpertos, pues tarde o temprano esto tiene que explotar. Ahora veremos algunos consejos sobre la inflación o deflación dependiendo de lo que te toque. Lo primero que debes hacer en una recesión es parar el miedo primero. Debemos tener cabeza fría y sé que en muchas ocasiones cuesta mucho en especial si tienes familia o perdiste tu trabajo. Cuando todo empezó las personas empezaron a comprar papel higiénico como locas. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Extrañamente no hay una respuesta lógica, pero fue una histeria colectiva y ese es el ejemplo perfecto de irracionalidad que se produce en la sociedad cuando llega a una crisis financiera o global. Existe un índice creado en Chicago llamado VIX lo que hace es medir la volatilidad que potencialmente existe entre las diferentes acciones en la bolsa de valores en particular en el SP500 que reúne las 500 empresas más grandes de todos los Estados Unidos. Lo que mide este índice es muy sencillo qué tanto estrés tiene el mercado de valores y qué tan terrible se espera que se ponga la situación. La última crisis de bienes raíces en 2008 este índice llegó a 80 puntos y en 2020 en marzo llegamos hasta casi 70 puntos esto es algo a tomar muy en cuenta en tiempos críticos. Lo siguiente más importante es crear un presupuesto es impresionante la cantidad de personas que no saben cuánto gastan al mes siéntate y ve cuánto gastas en renta en celular en comida y compáralos con tu ingreso mensual te darás cuenta en muchas ocasiones que no sabes de dónde ganas tanto dinero de dónde sacas tanto dinero si tus gastos son mayores que tu sueldo calcula tu patrimonio neto es decir todo el dinero que tienes autos casas cosas que puedes vender en la casa esto es muy importante tenerlo en cuenta renegocia tus deudas antes que el sistema colapse especialmente en los bancos adelántate a las personas y renegocia el pago di que te despidieron y que la empresa pasa por momentos difíciles y verás que los bancos hasta cierto punto pueden renegociar y si no pueden es porque tomaste un préstamo demasiado crítico a tu disposición de dinero en ese momento presta atención a las medidas que generan los gobiernos a pesar que estás en un país mal gobernado crearán algunas leyes que ayuden a las personas en tiempos de crisis como por ejemplo la de obligar a los bancos a renegociar los préstamos o a los dueños de departamentos o casas a bajar el alquiler entonces esto es muy importante para poder ahorrar y aprovecharte de esto obviamente de buena fe aceptar que empezarás desde cero es otro punto si por ejemplo te despidieron o si tu trabajo fue directamente afectado pues tal vez te viste obligado a empezar de cero o mejor aún a cambiar de trabajo a algo más digital sal de tu zona de confort y levántate para poder seguir adelante si tienes un negocio planea 24 meses posteriores a la crisis al 50% de ventas normales empieza un negocio digital al margen de tu negocio siempre tienes que tener muchas fuentes de ingreso la suerte por ejemplo se construye la suerte pasa por tu lado pero tiene que encontrarte preparado con 6 meses de tu fondo de emergencias con 2 fuentes de ingreso mínimo invirtiendo en la bolsa de valores y obviamente teniendo mucho conocimiento financiero esto no se construye en un año o dos va construyéndose poco a poco tienes que empezar a estudiar estos temas financieros tienes que suscribirte a este canal para eso y tienes que empezar a invertir a tener conocimientos financieros para cuando se venga la próxima crisis en 10 años o tal vez no haya acabado esta crisis pues estés más preparado que el resto puedas cuidar a tu familia puedas cuidar tus ahorros y te puedas cuidar a ti si quieres aprender mucho más y no te quieres perder ningún video dale un puñete en la cara a este tipo si a este tipo y acá te dejo la lista de reproducción sobre las crisis financieras anteriores y actuales y un video que te puede interesar conmigo es hasta el día de hoy espero que les haya gustado el video les mando un abrazo que tengan buenas noches chau